Bueno, a ver, yo confío en que todo se encauce bien y que todo vaya en sentido positivo. Mantengo esa confianza. Esto es difícil, cualquier negociación es muy difícil, pero bueno, y además más todavía en este tipo de situaciones que son tan complejas. En cualquier caso, ya lo hicimos en el hemiciclo, el otro día volvemos a reiterar nuestra llamada a la responsabilidad a todos los partidos que puedan conformar este bloque de investidura que va a ir en beneficio en las clases sociales del Estado español y de nuestro pueblo también. Y creemos que por ahí se tienen que ir, que se tienen que causar las cosas con responsabilidad, con altura de miras y con prudencia también. Yo quería preguntar por el clima de cristalación que hay, que evidentemente se está trasladando a la calle. ¿Se sienten responsables de este clima? ¿Perdona la pregunta? ¿Así somos responsables? No, en absoluto. Nosotros no somos responsables de esto. Creo que mantenemos un posicionamiento que creo que es el del sentido común, el de la razón y la sensatez. Ojalá que todo esto se trasladara al resto de la clase política. Creo que el Partido Popular y Vox, en conjunción tal y como están actuando, son los responsables de que esto esté pasando y creo que es algo que no deberíamos admitir. Son los mismos. PP y Vox son lo mismo y lo estamos viendo.